SpaceX realizó la cuarta prueba de vuelo de su sistema de lanzamiento Starship con el Super Heavy Buster 11 y la Ship 29, logrando regresar intactos amerizando suavemente en el mar el jueves 6 de junio. El vehículo despegó desde el sitio de prueba de Starbase en Boca Chica, Texas. A pesar de que uno de los 33 motores Raptor del Super Heavy no se encendió durante el ascenso, la misión continuó según lo planeado. Tras la separación de las etapas, el Super Heavy realizó una maniobra de retroceso sin fallos en los motores Raptor, a diferencia de los vuelos anteriores. Luego se desprendió de la sección intermedia o anillo de la separación en caliente, una nueva medida temporal para este lanzamiento que reduce la masa del propulsor para su aterrizaje. Durante la fase final de descenso del propulsor, se reencendieron tres motores Raptor para una maniobra de aterrizaje. Esto permitió al propulsor realizar un amerizaje en el Golfo de México, reduciendo su velocidad a cero en la superficie del océano antes de caer de lado. Lograr este aterrizaje fue una prioridad importante para la misión. Por otro lado, la Starship siguió volando en su trayectoria suborbital planificada sin mostrar el giro observado en el lanzamiento anterior en marzo. Starship proporcionó video en vivo durante la reentrada a través de los satélites Starlink de SpaceX, ofreciendo vistas dramáticas del campo de plasma que envolvía la nave. A diferencia de vuelo de marzo, Starship logró pasar por la fase máxima de calentamiento, aunque el video mostró daños en un alerón. La nave continuó un descenso controlado y realizó una maniobra de aterrizaje antes de caer al agua aproximadamente 65 minutos después del despegue. A pesar de la pérdida de muchas baldosas de protección térmica y un alerón dañado, Starship logró un aterrizaje suave en el océano. En el próximo y quinto vuelo de prueba, se intentará que el sistema Mechazila de la torre de lanzamiento atrape el bóster siempre y cuando esté listo. Cuando eso suceda, promete ser un espectáculo increíblemente impresionante de ver. Informo para Glaretum, Ana Julia Banda.